Señora, acá tenemos esta videoreacción a un quiz de anatomía extraído de TikTok. Esta es una cuenta de TikTok destinada para hacer quizzes. Ellos han realizado un quiz de anatomía. Vamos a ver el nivel básico que tenemos de anatomía. Les puede servir de bastante ayuda a todos aquellos estudiantes de medicina que estén iniciando en la materia. Así que vamos arriba respondiendo estas preguntas que son de anatomía humana. Disfruten de este contenido, denle like al video y compártanlo con sus amigos. Sin más preámbulo, iniciamos. Le damos play acá y iniciamos con la pregunta número uno. Nivel fácil. Dice acá la pregunta, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206 huesos, la respuesta correcta. La C, bien. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número dos. Nivel fácil, para todos aquellos estudiantes. ¿Cuál es el tipo de sangre más común? El O positivo. Pero recuerden, esto no es una pregunta de anatomía humana. Esto es más para fisiología y genética. ¿Entendido? Pregunta número tres. Nivel medio. Vamos a ver qué pregunta nos sale acá. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El estribo. Es uno de los huesos del oído. El estribo es uno de los huesos del oído que se considera más pequeño. Pregunta número cuatro. Nivel medio. Vamos a ver. ¿Cuál es la arteria más grande del cuerpo humano? Señores, la arteria aorta, la B, es la respuesta correcta. Arteria aorta es la respuesta que tenemos acá como correcta. Esa pregunta en sí está bastante fácil. Nivel difícil, dice acá. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene la columna vertebral? Siete. No la considero tan difícil, pero para estudiantes que estén iniciando en la carrera de medicina y les gusten este tipo de video, le puede servir de bastante ayuda. ¿Entendido? Así que ya ustedes saben, señores, esta es una de las preguntas más comunes que se realiza en la parte de anatomía humana. Por ejemplo, ¿cuál es la arteria que se origina del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? Ahí la respuesta correcta sería la arteria pulmonar en el caso del ventrículo derecho y la arteria aorta en el caso del ventrículo izquierdo. Vamos a seguir buscando más videos como este para que ustedes puedan dejarme sus opiniones qué les parece este tipo de contenido. Así que ya ustedes saben, el Dr. Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Denle like y compartan este video. Bye.